En el colegio Ingresa Chávez del municipio de Rivas se dio el lanzamiento de la jornada departamental de enjuague bucal donde se les estará aplicando a los niños de 6 a 12 años de todos los colegios de primaria brindándoles la dosis del enjuague de flúor, esto para protegerlos de las caries Como una preocupación de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional el comandante Daniel y la compañera Rosario orientó que a través de los enjuagues de flúor nosotros estemos protegiendo a los niños de las caries además que esto viene acompañado de charlas educativas en donde le estemos enseñando a los niños las técnicas del buen cepillado de los dientes, de cómo nosotros podemos cuidar nuestra salud bucal Los enjuagues bucales se desarrollarán en los centros educativos cada 15 días donde se pretende atender a más de 26 mil niños de todo el departamento de Rivas de esta manera el gobierno viene restituyendo el derecho a la salud bucal a la niñez nicaragüense Tiene que ser necesario para que no nos salgan caries Me parece muy bien porque para nosotros es una necesidad hacernos el enjuague vocal Porque eso nos va a ayudar en nuestros dientes y el gobierno se interese en los dientes de nosotros para que nosotros estemos bien Para mí me parece que está muy bien que hagamos eso para cuidar nuestros dientes, nuestra dentadura Es muy bien ya que el presidente Daniel Ortega se preocupa por los niños de su ciudad Esta jornada se pretende concluir en el mes de octubre donde se estará realizando un total de 16 enjuagues en todos los colegios de primaria Con imágenes del camarógrafo Exxon Martínez en el departamento de Rivas Les informo, Sicto Carmona, Multinoticia